El movimiento para el atleta Hernández Se mantienen los 122 kilos y el turno es para el atleta de Honduras El movimiento para el atleta Hernández Lamentablemente no completa la alzada Fuerte el aplauso, se queda Panamá con la medalla de oro En arranque, plata para Honduras y bronce para El Salvador Diez minutos de calentamiento para el Klinger El atleta Sol está más peso, el turno es para Henry Méndez De Guatemala ¡Buen movimiento para el atleta! Se mantienen los 155 kilos ¡Vamos! ¡Vamos! No completa la alzada Se mantienen los 160 kilos para el mismo atleta Lamentablemente no completa la alzada Fuerte el aplauso Se queda con la medalla de plata y oro en total Vamos ahora a la ceremonia de premiación Y campeón en la modalidad de arranque Juan Batista de Panamá ¡Vamos! 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 Segundo lugar, Jorge Hernández de Honduras y campeón en el idioma, Ramón Cruz de El Salvador. Ellos son muy buenos compañeros, una muy buena distribución de las medallas. Total, tercer lugar, Juan Batista de Panamá. Segundo lugar, Ramón Cruz de El Salvador. Lo que ha pasado en esta categoría, primera vez que lo veo, los tres atletas se llevaron una medalla de oro. En total, campeón absoluto, Jorge Hernández de Honduras. Vamos a escuchar, por favor, vamos a ponerte de pie para escuchar la nota del himno nacional de Honduras. Gracias. Gracias. En 40 minutos, terminamos con la categoría 58 y 63 kilogramos, asco femenino.